También nos ha acompañado hoy el campeón mundial plata del CMB, Jairo, directamente desde España. Es el primer peleador español, Jairo Noriega, es el primer peleador español que se va a presentar en Nicaragua desde 1973. El último español que peleó en Nicaragua fue el ex campeón mundial José Legrá, cubano nacionalizado español y que vino como español ya a Nicaragua. A pelear con Alexis Arguello al estadio Roberto Clemente de Masaya con Victoria de Arguello por tocado en el primer round. Fue la última pelea de Arguello antes de pelear, después con Ernesto Leñato Marcel en Panamá. Así que tenemos que decirlo 53 años después, Jairo, regresa un español a los rines nicaragüenses y esa responsabilidad le toca a usted. Bueno, primero, buenos días a todos. Nada, simplemente deciros que estoy muy contento de estar aquí, de poder enseñar mi boxeo al mundo entero. Agradecer a Félix y a tu padre por la oportunidad que me han brindado de estar aquí. La verdad es que me siento muy contento de pelear aquí en Nicaragua, me hacía mucha ilusión. Como bien ha dicho hace 50 años que un español no pelea aquí, pero bueno, el resultado no va a ser el mismo el día 8. Y nada, estamos aquí para ganar la pelea, no hemos venido de vacaciones. Y nada, estoy muy contento porque he hecho una muy buena preparación, una muy buena aclimatación. He invertido en todos los recursos posibles para ser el campeón. Y esto es un mero trámite para hacer la disputa de título mundial. Y esto es un mero trámite para ser el campeón.